El ámbito del mecanizado Dica4 Techniquez trabaja estrechamente con empresas de diferentes sectores industriales, sectores como automoción, aeronáutica, máquina herramienta, bienes de equipos o moldes y matrices. En todas ellas el denominador común es el mecanizado, el arranque de viruta. Y podríamos resumir que son tres líneas de actuación. Primera, análisis del estudio del proceso de mecanizado. Segundo, el mecanizado de maternidades complejos. Y el tercero, microfabricación o mecanizado de precisión. Referente al análisis o estudios de procesos de mecanizado, nuestra oferta está centrada en resolver problemas concretos de nuestros clientes. Problemas de maquinabilidad, problemas de rotura de herramienta o problemas de vibraciones. Para ello, nuestra actividad se centra en el estudio de la maquinabilidad, que es la propiedad que tienen los maternidades a ser mecanizados, estudios de rendimiento de herramientas de corte, tratando de buscar maximización. Y la tercera, estudios comparativos de lubricantes o refrigerantes. La posibilidad de mecanizar maternidades complejos lo desarrollamos aplicando nuevas técnicas de mecanizado. Por ejemplo, mecanizado por ultrasonidos, mecanizado electroquímico o mecanizado por láser. Lo cual nos permite mecanizar una gran variedad de componentes y de materiales. Por ejemplo, cerámica, borosilicato, cuarzo, etcétera. Respecto al micro mecanizado o mecanizado de precisión, nuestra oferta va orientada al diseño y fabricación de micro moldes. Además, podemos realizar preseries de micro componentes. Micro mecanizado de componentes o componentes de precisión. Además, de micro estructuración en superficies, bien sea en moldes o en componentes. Lo cual, se obtienen superficies funcionales. Se obtiene mediante micro mecanizado por láser, bien sea en pulsos cortos o muy cortos. Es decir, nano, micro, pico y centosegundos. Los actores industriales abordan el biotecnológico, biomédico, electrónica, microelectrónica y energía. ¡Gracias! ¡Gracias!